Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y bueno banda, si llegó el día, el equipo de Tigres por fin disputará su primer partido del Mundial de Clubes. Y es que amigos, como recordaremos, el Tigres accedió al Mundial de Clubes como campeón de la CONCACAF. Mientras que el Hyundai de Corea del Sur llega como campeón de la Liga de Campeones de la AFC. Amigos, por un lado tenemos al conjunto de Tigres, los Tigres. Como recordaremos jugó su último partido de la CONCACAF en el mes de Diciembre. En esa ocasión venció 2 a 1 al equipo de Los Ángeles FC de Carlitos Vela. Y ahora amigos, llegan bastante motivados y buscarán sacar el triunfo ante el Hyundai. Para avanzar hasta las semifinales y de hacerlo se enfrentarían al equipo de Palmeiras. Amigos, en caso de que el Tigres y el Hyundai empaten y se lleguen hasta los 90 minutos reglamentarios. El partido se iría a tiempos extras, cada uno de 15 minutos. Y si siguen empatados se iría directamente a la tanda de penales. Y bueno amigos, el partido correspondiente al Mundial de Clubes entre Tigres y el Hyundai. Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Foxport 2 a partir de las 8 am hora del tiempo del Centro de México. En Estados Unidos se verá por la señal de 2DN a las 6 am hora del Pacífico y a las 10 pm hora del Este. O bien, si no cuentas con estos servicios, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegarte un buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!